Amigos, ¿por qué no somos un poco retrasados por la carretera? Pues porque no juegos de la vida mola. Somos juguetes, no tenemos vida. Siempre estamos muertos. Bueno, hasta la próxima. Ni se te ocurra. No me pienso convertir en puré de patata. Quizás no ser muy listo, pero solo que es que me partan por la mitad y eso no mola, hermano. Se me ha encendido una de mis luces tres horas. ¡El suelo! ¡Adelante! ¡El suelo! ¿Qué acabo de decir? ¡Siga! ¡Cuerpo tierra! ¡Adelante! ¡Eso sonado un poquito mal! ¡Me cago en la pata! Tampoco fue para tanto. Bien hecho, gente. Ya casi estamos. Quiero que nosotros nos estamos. Tal vez nos bastamos. ¡C studied! ¡Hor tantos pasos! ¡Finns! ¡Jagyt! ¡Finns! 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 ¡Finnns! ¡Finns! ¡Finns! ¡Gracias!